Bueno, ¿qué haces por acá, Maxi Juárez? ¿Dite Lu y entraste? Sí, sí. Es nada, vimos a ver un poco cómo es el trabajo adentro. Así que bueno, me quedé impresionado por todo lo que se hace. Impresionado por el trabajo del equipo de Agustín. Ricardo, que la verdad es que tiene que estar en todo. Pero bueno, ahí estamos, estamos firmeando. Bueno, la relación con Agustín viene de muchos años, Maxi. Seguramente han estado en contacto durante todo ese tiempo en forma permanente. Sí, seguro. O sea, nosotros la verdad tuvimos muchos años de trabajo juntos. Y ha quedado una relación excelente. Siempre tuvimos una relación excelente. Y bueno, la verdad estoy muy orgulloso de lo que él está haciendo acá. Y bueno, se dio esta posibilidad de venir a esta carrera de Detroit. Así que bueno, viene a acompañarlo y ayudarlo en lo que pueda de mirar. ¿Qué cosas que podemos resumir son las que vos te vas sorprendiendo que hay que ir trabajando para el resultado final de la carrera de 800 kilómetros? Desde el auto que, digamos, que decide para poder correr, en su momento el auto que tengan que decidir para poder resucitar de la mejor forma. Hay autos que son rápidos, pero que las pidan a goma, entonces hay que tratar de buscar otro camino. Hay que estar completamente atento a la distancia que hay con respecto al auto delantero para poder analizar más cosas. Es una cascada de información la que tienen todos los ingenieros y bueno, por supuesto que es muy difícil procesarla y hay que hacer muy cauto cuando uno la ve porque se va muy a línea. ¿Y qué te sorprendió de este mundo de Indicar, del equipo de Ricardo Juncos pudiendo estar adentro? Yo hace dos años vine a verla a 500 millas, fue la suerte de poder verla y bueno, este año verla adentro es completamente distinto. Son un montón de cosas que me sorprenden porque es una carrera tan especial, tan difícil, tan alquimito y todo. No es cerca, si te pasa ni siquiera cuando las vine a ver, que todas las cosas que hay que tener en cuenta y las cosas que se buscan durante todo este tiempo para llegar al domingo, por eso son tantas pruebas, para llegar al domingo y poder correr la carrera de la mejor manera. ¿Y qué pudiste aportar con tu experiencia también descubriendo este mundo de la Indicar? Yo realmente trato de ser meticuloso en todo lo que observo y voy viendo y en todo lo que puedo imaginar o ayudarle a Agustín en todo lo que sea o en comprender, digamos, todas las cosas que pasan con el auto que va pasando. No, 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 no. No tengo ni idea. Yo por ahora vine a ver cómo era todo el trabajo acá adentro y poder estar al lado de él y a su barrio y a pesar de lo que se puede. La última, te permito, no te hago más preguntas, Maxi. ¿Te sorprende lo de Agustín? Dentro de la indignidad de prensa, ya en San Pinto cuando estuvimos, estaban increíblemente sorprendidos. Acaba de terminar sexto en el último entrenamiento previo a las 500 millas. ¿Te sorprende lo que está pasando con Agustín? O sea, Agustín nunca te está sorprendiendo. Pero yo le tenía una fe bárbaro. O sea, creo que en el 2021 cuando vine a ver las 500, que me preguntó Ricardo, que yo me tenía en mente, yo le tenía una ofensiva. Así que, nada, yo creo que tiene un largo camino por delante. Creo que pronto se va a afianzar bien. Así que, bueno, yo creo que tiene un gran futuro dentro de la categoría. Gracias, Maxi.